¿Cuáles son las diferencias de jamoneros? Nunca hemos querido implantar de alguna forma que un cortador de jamón que viene de tantos y tantos kilómetros tenga que cambiar su herramienta. Entonces una forma de que trabajen en un día como hoy que se están jugando el Campeonato de España, siempre hemos preferido que sigan cortando, en este caso como herramienta de Afinox, pero su jamoneo, el que cotidianamente ellos le están utilizando. Entonces lo que nosotros hemos aportado para que hacer más bello en el evento y que sean todos igual son las bases. Las bases que las habéis ido personalizando para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. Entonces ellos han colocado encima de esta base, han colocado su jamonero, en este caso lleva la media naranja, que nosotros llamamos media naranja porque somos valencianos. Si fuéramos valencianos le llamaríamos medio limón. Claro, claro, claro. Entonces esta media naranja le llamamos pectus. Luego veremos cómo está también la primus. Le llamamos primus por el hecho de que fue la primera. La primera. Y pectus porque da la sensación de techo, de pezón y tal. Sí, recuerda un poco, recuerda un poco, sí. Salió bien de esto, ¿no? Vale, vale. Y bueno, la verdad es que cada uno de ellos ha traído su herramienta. Fenomenal. Vamos a ver otra, enséñame otra. Muy bien. Ve cuáles tenemos por aquí más. Mira aquí tenemos también... Este, ¿quién es? Este es Paco Jiménez. Paco Jiménez, sí. Y él ha preferido traer el Primo, la primera media naranja. La primera media naranja. La media naranja es de aluminio pulido, la anterior es de acero inoxidable de macito. Y la evolución de la una a la otra es de que ésta necesita apretar con esta palanca la posición donde tiene ya colocado el jamón a su gusto, ya que él de por sí está apretado. Le llamamos el cambio automático. Vale, ok. Vale, ¿qué más opciones tenemos por aquí? Vamos a ver, jamón lovers. Ya que tenemos aquí a Vascual, nos va contando. Este también es... Es el mismo, ¿no? Sí. Primus también. El Iniesta, que es el de Madrid. Sí. También él ha elegido el Primo. Ajá. ¿Vale? Fenómeno. Y a ver qué más. Por aquí. Este también sería Primus. Uri Garabaya. Uri Garabaya. Y el Primus. El Primus también. También, sí. Vale. Ok. Y volvemos a Pectus. De nuevo Pectus. Sí. Un amigo Aníbal Falcón. Aníbal, ¿vale? Sí. El Pectus. El Pectus. Aquí que tenemos... Y luego aquí tenemos... Al amigo Antonio Escribano. Sí. Capitán. Capitán. Nuestro amigo Capi. Que él ha preferido traer también el Giratoria. Este en concreto, además, gira en sí mismo. Ajá. Olé. Claro. Para mostrar la pieza, tú la para otro y tal. Él ha preferido traerlo así. Pectus con Giratoria. Giratoria en tu oído. Vale. ¿Vale? Y aquí nos quedaría Álvaro. Entiendo que ya es Álvaro, sí. Y Álvaro tiene también Pectus. Álvaro Diezma. Sí. Y también ha preferido el Pectus. Muy bien. Sí, Giratoria. Bueno, pues con esas herramientas... Con estas herramientas lo tienen más sencillo. Dentro de lo difícil que es esto... No, no me gusta la palabra sencillo. Bueno, vale. Menos difícil. Menos difícil. Me parece genial. Oye, millones de gracias por habernos contado un poquito estos productos. Millones de gracias por... Porque gracias a ti, hoy Hamon Lovers, todos los Hamon Lovers van a poder seguir esta cobertura en directo. Gracias a Finox. Entonces, bueno, queríamos también darte las gracias en directo. Darte las gracias por estos productos. Enseñarlos, mostrarlos al mundo. Porque al final, bueno, hace las cosas menos difíciles, ¿no? Como tú decías en un momento determinado. Gracias, Pascual, por mostrarnos todo esto. Y vamos a empezar a calentar motores porque creo que empiezan a llegar ya los participantes. Gracias a vosotros siempre, evidentemente. Gracias a Hamon Lovers y gracias que, evidentemente, hay gente con tanta pasión para deleitar un evento tan extraordinario como este. Muchísimas gracias. Gracias, Pascual. Un besito. Chao, chao. Hasta ahora, Hamon Lovers.